¡Ey! ¡Pas chichavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana y vamos a continuar. Estamos hoy en el mes de enero y hoy, bueno, pues vamos a tener unas seis finales de Copa a vida o muerte, a vida o muerte, la verdad. Es el último partido importante, sinceramente, que queda en la temporada porque no vamos a conseguir ganar la Liga y es muy poco probable que perdamos el segundo puesto así que realmente este partido que tenemos a 7 de enero es el último partido importante que tenemos, es así y tenemos partidos hasta mayo. Es una realidad, es una realidad, pero es que es lo que es, es que no hay más es que es eso, es que las cosas son así. No lo has decidido yo, ¿no? Vamos a avanzar y a llegar a ese partido ya porque realmente no hay mucho más que hacer en el mercado. Yo no tengo presupuesto, cierto es que puedo fichar al jugador gratis, pero no sé si con el presupuesto que tengo ahora mismo podría fichar a alguien. Sinceramente, esto habría que ajustarlo, yo creo que no. Yo creo que no nos siga en este momento para fichar a absolutamente nadie. Efectivamente, no nos siga para fichar a absolutamente nadie. Así que habrá que esperar que avance el mercado, a ver si vendemos a algún jugador y a partir de ahí podemos traer alguno gratis, pero de cara a la siguiente temporada, no en esta. El equipo ya en principio se va a mantener así, a no ser que tengamos alguna salida importante que en principio no la vamos a tener porque la salida de Walsh, pues, de importante tiene poco. Roberto López, un millón. Tiene un millón de valor, tío, paradme más, ¿no? Un millón doscientos por lo menos. Es que menos, tío. No sé cuánto pedía al lugo por este jugador, pero tío, parate un millón doscientos por lo menos. Menos, tío. Por lo menos, ¿no? Un poco más. Me voy a poner un millón cien, porque para qué es algo más de un millón, ¿sabes? Bueno, venga, un millón cien sí. Bueno, pues hemos sacado cien mil más por este jugador. Vale, un millón de euros ya, bueno, puede ser algo más diferencial de cara a traer jugadores gratis, no a fichar jugadores para este mercado. Llega el Barça. Llega el Barça, eliminatoria, partido único, en el Camp Nou. ¿Qué queréis que os diga? Además, no nos pillan tres semanas, que el Barça puede salir con los suplentes ni nada. Pinta mal. Pinta, pinta realmente mal. ¿Ahora cambios? Pues, pues no sé. ¿La actitud de los jugadores era un factor determinante en el partido frente al Barcelona? Hombre, pues sí. Mis jugadores son ganadores. Son ganadores y tienen que tener mentalidad de ganar. ¿Saltará alguien del club antes de que termine el periodo de fichajes? En principio, no. Al margen de algún reserva que pueda salir, pero jugadores importantes, no. Pues, llegó el momento, ¿no? Hay mucho más aquí que esperar ya, ¿no? Llegó el momento. Era el único rival que no quería ser de finales. De los tres que podían tocarnos, nos ha tocado. Además, la eliminatoria ha tocado en el Camp Nou. Y la verdad es que la Copa EA Deportes, creo que en la primera temporada, se la va a llevar el Barça. Barça en la sociedad, seis finales en la Copa EA Deportes. Y el Barça es finalista, doblete de Messi en gol de Anton Griezmann. Portu había marcado para nosotros, pero no ha sido suficiente. Nos vamos a la nada. Nos vamos directamente a la nada. Porque ahora sacamos 16 puntos al tercero. Y estamos a seis de un Barça. Contra el que nos queda jugar, si no me equivoco, como visitantes. Estamos en tierra de nadie. Estamos en tierra de nadie, ¿vale? De aquí al final de temporada, estamos en tierra de nadie. Era algo que podía pasar. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué podía pasar? ¿Y qué ha pasado? El Arsenal se quiere llevar a James. ¿Cómo vamos ya del presupuesto? Vamos mal. Yo creo que con este presupuesto yo no puedo fichar a James. Ahora bien. Esta situación de que el Arsenal se está interesando en él. Voy a negociar. Y voy a probar. Pero pinta mal. Pinta que James vaya al Arsenal. Pinta eso, ¿vale? No sé cómo lo va a acabar, pero pinta eso. Hola, James. ¿Dónde andas, crack? Bueno. Ben, James, que comentemos un par de cositas. Ben, James, que comentemos aquí un par de cositas. Lo ideal, el rol. Hombre, James, si viene aquí a la Real Sociedad, clave. No hay mucha duda de eso. De la situación de contrato quiere firmar dos años. Cuanto menos se firma el contrato, menos cobra. Así que, sí. Cláusula evidentemente también, para hacer que cobre menos. Cláusula de 47. 47, 50, ¿no? 50 me va a aceptar. Y el problema viene ahora, el sueldo. ¿Cuánto le tengo que poner? ¿Y cuánto tengo para ofrecer? Tengo para ofrecer 32. 30. Me va a dar la mierda. Ya. Creo que ni siquiera voy a salir. ¿Para qué? ¿Para qué? No puedo negociar con él. Ni siquiera creo que en una semana pueda negociar con él. O a lo mejor si en una semana sí. No sé. He guardado. Sí, he guardado. Vamos a salir, ¿vale? Porque teníamos ahí la venta de Roberto López por un millón. Con un millón algo más se puede hacer. No sé cuánto más, pero algo más creo que se va a poder hacer. Así que vamos a intentar apurar esa mínima posibilidad que tenemos de fichar a James. Por cierto, creo que... Esto antes no te avisaba, ¿no? ¿O sí? No, no recuerdo. No recuerdo. Recuerdo que había algunas veces que no te avisaba cuando fichaba a un jugador, obteniéndolo tú en el centro de traspasos. No sé si era en este tipo de situaciones o no. Bueno, partida contra Girona. Voy con el equipo titular. Así que podría jugar a los suplentes. Los titulares vienen un poco cansados de la Copa, pero... Total. Cero. Total, cero tres. Hoy alzaba un doblete de William, José, Messi marca para el Barça. Un Barça que ha ganado al español. El tercero era el Eibar, ¿no? Sí, diría que sí. Bueno, 52 puntos a mucho, a mucho del Alavés. A 19. A 19 puntos del Alavés nos encontramos en este momento. La verdad es que con una ventaja muy cómoda. Muy cómoda, comodísima. Vamos a avanzar, vamos a hacer un entreno por aquí. Y a seguir. Ahora mismo el objetivo es este. Mejorar el equipo. Mejorar el equipo, que los jóvenes que tenemos vayan progresando. Sacar algún juvenil interesante que podamos usar, o que podamos vender incluso. Y, no sé, hacer buenas ventas. López vendido. Vale. López vendido es el momento de parar. De ver si el Arsenal ha fichado ya James. Que puede ser. Y, bueno, pues, ver las posibilidades reales que tenemos ahora mismo de fichar a James. No sé si alguna. No sé si alguna o no sé si ha firmado ya. Si ha firmado ya es un problema. Y, sí, ha firmado ya. Así que nos olvidamos de James Rodríguez. Nos quedamos con Modric. Que elini. De momento, no voy a buscar un tercer jugador. Porque no sé si vamos a tener presupuesto para traer a un tercer jugador. De hecho, no sé si tenemos presupuesto para traer a Modric o a Keline. De momento, como no hay ningún equipo interesado en ellos, no me voy a preocupar mucho. Vamos a esperar. Si se interesa algún equipo, intentaremos fichar uno de los dos. Si no, esperaremos al final del mercado. Y ya está. Vale, partido contra Wayskara. Ganamos 3-1 Porto y yo, Oyarzabal, con un doblete. Nos dan la victoria a los 3 puntos, si nos permiten seguir a 6 del Barça. Vale. La ventaja es de 16 con el Eibar. Sí, es que creo que el Eibar antes tenía un partido menos. Vale, pues ventaja de 16 puntos con el Eibar. Parece que sí, ¿no? ¿O es un más ventaja que antes? No sé, ya me estoy perdiendo. No vamos al día. Pues bueno, no pasa nada. Ya nos trae que quiero jugar más. El problema de esta liga es que esa partida por semana, tío. Apenas hay semanas con dos partidos. Al margen de las semanas que hemos tenido en Copa. Con Liga solo no hemos visto semanas con más de un partido. Y eso hace que los suplentes participen menos. Que por otro lado me alegro. Porque los suplentes de este año no funcionan bien. Pero, hombre, estoy algo descontento porque los suplentes se quejan. Es que es complicado. Los suplentes se quejan por no jugar, pero cuando juegan, pierden. Claro, ¿qué haces ahí, no? ¿Qué haces ahí? Es una situación realmente complicada. Ojo a Miquel Ollarzabal, que se mantiene como Pichichi de la liga, ¿eh? Por delante de Messi, de Griezmann. Con 17 goles, Miquel Ollarzabal, el partido contra el español. Y otro gol más, Miquel Ollarzabal. Ya son 18. Seguirá como Pichichi. O no, porque el Balsan ha ganado 5-0. Pero, sí, igual ha marcado Messi dos goles máximo porque han marcado Dembele Griezmann y Jordi Alba. Bueno, Odear, Güellan José y Miquel Ollarzabal, goleadores en este partido frente al español. Un español que ha salido de los seis primeros, no sé dónde estará. Estará séptimo, no creo que estemos abajo. La verdad es que está más interesante la lucha por el tercer puesto que otra cosa. Sinceramente. Uf, la República de Irlanda. Llega oferta de Chile. Hombre, es que Chile... Chile tiene cosas, ¿eh? En la Real jugó Claudio Bravo. Creo que ahora mismo no hay ningún chileno. Diría que ahora mismo no hay ningún chileno en la Real, pero jugó Claudio Bravo. A ver, Chile. No sé. Es que la República de Irlanda me gusta. Me gusta por lo que significa, ¿no? Porque estamos en la Liga de la República de Irlanda. Más que por el equipo. Con el equipo no voy a hacer nada. ¿Puedo hacer algo con Chile en la Copa América? Permitidme que dude. Permitidme que dude porque tenemos una selección brasileña muy potente. Argentina tira Messi. Es difícil que con Chile podamos hacer algo. Está llegando a unas semifinales o algo así, sí podríamos llegar a cumplirlo. Dependiendo también de los rivales que toquen en eras eliminatorias, ¿no? No sé, no sé. De momento vamos a seguir tirando y vemos si acepto la de la República de Irlanda, Chile. Pues si esperamos alguna mejor. Rueda de prensa previa enfrentarnos a Osasuna. La racha, ¿mentendremos la racha? Pues sí, sí. Queremos entrar en Europa. Los ánimos de Osasuna flaquean. Pues no lo sé. Que lo digan ellos. Ha habido bastante movimiento. Nada menos que tres jugadores incorporados. ¿Han entrado alguien del club antes de que termine el periodo de fichajes? No lo sé. Tenemos... No sé si tenemos algún jugador en mente. Creo que hemos sacado bastantes reservas. No sé si todos. Pero sí que... Sí que creo que hemos sacado bastantes reservas. Y ahora mismo... Pues reservas tenemos poco realmente. Lobete, Pacheco y Carlsen. Que bueno, no es reserva. Esos jugadores que hemos subido de filial. Pero para vender hoy en duende. En fin. No sé. Creo que no está mal. Vale. Estoy pensando... Que estamos en mercado. Y podría aprovechar para subir, por ejemplo, a Arvid Bundersen. Y ponerlo transferible. Porque este jugador... El potencial va... Va mal. Thomas Rasmussen... No hace lo mismo. 80 máximo. No me gusta demasiado. Estos dos jugadores los voy a poner transferibles ya. Y oye. Si podemos sacar algo de dinero con ellos. Antes de que haga el mercado. Pues perfecto. Y si no. Pues no va a pasar absolutamente nada. Vale. Transferible los dos. A ver si conseguimos venderlos. Y sacar algo más de dinero. Por ellos. Tenemos un millón trescientos. Un millón trescientos. Un millón trescientos. Sí. Supongo que ahora intentaré fichar a Modric o a Chiellini o a los dos. Pues Osuna es la sociedad. Vamos a ver el partido en Pamplona. En el Sadar. Y en el Sadar qué sé yo. Cuatro Osuna. Pero bueno. Pero qué ha pasado aquí. Ollar Zabal. Que ha marcado a Olete. William José. Y Martin Odegaard. Los tres que más están apareciendo. Al menos en el día de hoy. Vale. Pues con esto cierran el mercado. Movimiento. Pues Osuna ha fichado un jugador gratis. Supongo para la siguiente temporada. Ha perdido a Herrera. Que ha venido con nosotros. A la vez no ha hecho nada. El Vals ha perdido a Chumi. 600.000 euros. Llorona nada. Tragoza nada. El español ha fichado a Legov. Ha perdido a Analdo y Diego López. Podría ser. Nosotros hemos fichado a Herrera. El Tube y Chumi. Hemos vendido a Wals y a López. Leibar ha vendido a Kike García. Diría que sí. Y eso es lo que nos deja el mercado. Poco movimiento. Muy poco movimiento en nuestra liga. No se ha debilitado el Barça. No se ha debilitado prácticamente ningún equipo. Bueno, el español. Osuna ha perdido a Herrera. Pero creo que tienen otro portero por ahí. Así que no. Creo que no es mortal. Esa pérdida. En fin. Mira. Esto es lo que quería. Oferta por Bundelheim. 60.000. Me dice que pide hasta 58. Pues te voy a aceptar 60. Lógicamente. Avanzamos. Un mensaje más. Vamos a verlo. ¿Qué pasó? Que se interrumpa. No se quiere ir. ¿Por qué no se quiere ir? Ese es el jugador al que ha restazado irse. Porque yo ya con el equipo había llegado a un acuerdo. Mal. Me parece mal. Me parece realmente mal. Pero es lo que hay. Tres horas para el fin del mercado. Vamos a esperar a que quede una. Y ahí pues... Vamos a negociar con... Con quien podamos negociar. Modric. Kellini. Vamos a ver si puedo negociar con alguno. Si puedo negociar con uno, bien. Si es con dos, bastante bien. Y si después de esos dos me sigue sobrando. Y no sé. Conseguimos un tercero. Pero pues... Ya sería tremendo, ¿no? Vale, lo primero. Lo primero, lo primero de todo. Señor Luka Modric. O señor Giorgio Kellini. ¿Quién puede ser más importante en nuestro equipo? Pues hombre, por edad Modric. Eso es bastante evidente. Por edad... Luka Modric, ¿eh? Es el jugador. Dejadme un segundo. Por edad Luka Modric. Por importancia dentro del equipo. Por los jugadores que tenemos ahora mismo. Y el I. Bueno, por Modric porque es más joven, ¿vale? Vamos a probar. Es que igual no puedo filtrar ni siquiera a Modric. ¿Vale? Porque yo estoy aquí dando por hecho cosas que... Igual no ocurren. Peronancia clave. Sí. Un año. Me gustaría firmar algo más, pero... Voy a aceptar un año. Cláusula. Sí. De lo que me dejes. 54, 800. 55. No, no. Vamos aquí a calentar mucho más. Y lo importante... Lo importante... ¿Me toca ponerlo a mí? Sí, me toca ponerlo a mí. No me gusta tener que ponerlo yo. Porque no sé cuánto tengo que poner yo a Luka Modric... Viniendo a un equipo de la liga irlandesa. Es el problema. ¿Cuánto? ¿Cuánto le tengo que poner yo a Luka Modric... Viniendo a un equipo de la liga irlandesa? Eh... Tiene pinta de que no voy a poder fichar. Me voy a mandar esto, pero... Es insultante. ¿Cuánto le tendría que ofrecer? No, sí que da igual lo que tenga que ofrecer. Sí que no tengo. No tengo. No tenemos... No puede venir Luka Modric. No puede venir Giorgio Chiellini. Sí pueden venir jugadores, eh. No pueden venir estos dos, porque estos dos cobran lo que cobran. Y es muy difícil. Pero pueden venir jugadores, eh. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una pausa. Y voy a buscar jugadores que estén en un escalón inferior. ¿Vale? Voy a buscar jugadores que cobren menos y que realmente puedan venir aquí al equipo. Modric y Chiellini ya vemos que no, que es difícil. De hecho, me gustaría delegar. Se puede delegar la compra, ¿no? Simplemente para ver si me da cifras. Si yo delego, me das cifras. Porque aquí dice entre el 14.500 y 23.500. Ni de coña. De hecho, ya habéis visto. Si le paga 2.600, me va a dar la mierda. Si delego... Si delego pone las cifras que dice aquí el juego. No, no, no. Es que eso no me va a cobrar ni de coña. Hombre, Chiellini cobra bastante menos, eh. Igual Modric, ¿no? Pero Chiellini sí. Chiellini cobra bastante menos, eh. Y prefiero traer a Chiellini que a 2 de 81. O de 82. Sinceramente. Vamos a... Vamos a probar. Vale, vamos a probar. Clave. Un año. Bien. Bien. Clausular. Sí. 150.000 aquí. Y a ver. 73.000. Sin tocar la prima de contrato. Vale. Si yo te añado una bonificación, ¿qué? Ya. Ya no me voy a dejar. Tiene sentido. No pasa nada. Lo que pasa con las bonificaciones es que te las cobran. No es que te las cobren. Hacen como que te las cobran. Pero realmente después ese dinero no te lo quitan. A no ser que se juntan. Pero es como que el juego se resguarda, ¿no? Y dice, vale. Puedes permitirte pagar esa prima. Pero tienes que poder pagarla ahora. Tienes que poder pagar esa prima ahora, aunque la vayas a pagar dentro de tres temporadas. 55. 3.75. ¿Cómo está el tema? Vale. La prima de contrato me la acepta baja. Me la acepta más baja, mejor dicho. 3.60. ¿Y esto cuánto puede subir? Esto no sube una mierda. El 3.20. Y bajamos en 57.5. Giorgio, ¿me aceptas esto o no hay nada? Giorgio, que no me llega. Que no me llega. Si yo te lo pago, encantado, crack. Pero es que no me llega. Es que no me llega, tío. 60, venga, 60, tío. Llegamos a 60. Llegamos a 60. Quieto. Vamos a llegar a 60. Y el resto lo vamos a poner aquí. 2.65, ¿no? Giorgio... Tiempo para estudiar la propuesta. Vale, esto en principio no se debería romper. Esto no se debería romper. Porque a este jugador lo estoy fichando, pero... Al margen del mercado, ¿no? No sé. Vale. No, no. Tranquilo. Vale. Pues... Se ha roto. Bien. No, bien no. Realmente no. Vale, yo creo que ya de cara al siguiente episodio buscaré jugadores más asequibles. Que puedan medir. Y que cobran menos. Que cobran menos. Veremos el nivel que tienen esos jugadores. Igual hay algo interesante. Pero jugadores que cobran poco a día de hoy en el fútbol hay muy pocos contados. Quizá podemos robar jugadores de nuestra liga. No lo sé. No lo sé. Habrá que ver qué nos encontramos. Pues con eso nos metemos en el mes de febrero. Tenemos partido contra Zaragoza. Y podríamos ver este partido para acabar. Sí. Podríamos ver este partido para acabar. Zaragoza, no sé cómo está. Estará por la parte baja, ¿no? El Atlético ha salido de esa parte baja. Bueno, ha empatado con el español, ¿eh? Ahí, ahí. Osasuna sigue en octava posición. Zaragoza penúltimo. Y el Huesca aún no ha conseguido ganar un solo partido en esta liga. Vamos contra Zaragoza. Y vamos a acabar el episodio con una victoria, ¿no? Y todos contentos. Pues efectivamente. Victoria. Uy, a José y a Olia Zabal. Y todos contentos. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, pues dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.